Esperando en Quinceañeras Como pueden ver amigos esto es una belleza para todas aquellas chicas que están pensando en su mienciañera Ya saben en donde venir a ver diferentes estilos de vestidos Y toda la comodidad de cada uno de ustedes También hay diferentes diversiones Como ustedes pueden ver acá la gente está disfrutando del momento Acuérdense que esto nada más se hace una o dos veces al año, no estoy muy segura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!